Y antes de ver esta broma chistosa, no olvide comentar, suscribirse, darle like y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Amigos, si me vine a San Juan, no es un calco, a hacer una bonita broma. Mire usted, uno de Chapin es bien chute. Estaba la gente hablando por teléfono y yo me metía a la plática. Estaban chateando y yo me metía a la plática. Y no sé por qué se enojaban, pero mejor acompáñenos a ver quiénes fueron los que cajeron. Usted está hablando con su novio, ¿verdad? Se me asustó. Ay, babosa, me asustas, burra. ¿Quién es, pues? ¿Por qué? Yo estaba con mi novio. Ah. Pero no es su novio, ¿verdad? No. ¿Su mamá? No. No. ¿Quién era entonces? No. No. ¿Quién era? ¿Por qué? No. Yo aquí trabajo en la muna. Ah, bueno. Sí, pero ya me voy, ya me aburrido. Ah, bueno. ¿Quién era su mamá? No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Para qué vos? Ah. ¿Para qué? No, ¿quién es? Es tu papá. ¿Te importa o qué? No, eso lo quería saber. ¿Es privado, es ley? Ah, es privado. Ah, pues sí. ¿Ah? Viste, no le escuchás. Que hable más fuerte, decíle. ¡Hable más fuerte! Ah, bueno. Hable más fuerte porque no se oye. Que hable más fuerte, decíle. Sí. Chino. ¿Qué quiere, pues? ¿Qué quiere? ¿Te presto piso si querés? No necesito billete vos. No, yo solo te decía. ¿Quién es pues tu papá? ¿Es la tuya vos? ¿O tu tío? No. Ah, pues sí. Hable más fuerte, no se oye. No se oye, decíle. ¿Quién es tu tío? Tranquilos, güey. ¿Pero por qué hablas así? Si yo no te hago nada, cabrón. No, solo. No, solo. Pero si era tu familia. Que estés bien. Yo solo por eso. Tranquilo, güey. Yo trabajo en la muna. No importa. No te estoy preguntando. Está tocándome. ¿Pero quién es? No me importa a mí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tu tío? ¿Con quién está hablando? ¿Con su mamá? Sí. Ahí la saluda. ¿Para qué o qué? Don Tono, el de la muni, dígale. Saludos, señor. Soy Tono, el de la muni. El que mira las carretas aquí. ¿Si es su mamá, va? ¿O su novio? No, mi esposo. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¿O no? Quiero decir, si es esposo. No, no, es esposo. Ah, es su mamá, ya lo vio. Le da un saludo para la cámara de la amiga con cariño. Ahí está la cámara. Ya vio que no era su esposo, era su mamá.